En el día de hoy les voy a mostrar una chapa inteligente que tenemos el día de hoy por aquí de la marca Duosmart. Esta chapa se puede abrir por medio de huellas, por medio de contraseña, por medio de TAC-MF y por medio de clave dinámica. Esta chapa se puede utilizar en casas, departamentos, en casas de renta por tiempo. Tiene opciones para visualizarlo por medio de una aplicación y para poder mandar una clave dinámica a una persona que no tenga acceso total a esta chapa. Se le da una clave dinámica por cierto tiempo de duración y una vez caducado pues ya la persona no puede entrar. Entonces como podemos observar vamos a abrir en este momento la chapa por medio de la huella. ¿Vale? Vamos a proceder. Ahí está. Y bueno pues aquí ya nuevamente Una vez que pase 5 segundos pues ya la chapa vuelve nuevamente a cerrar Cerramos nuevamente Y bueno pues aquí ya está cerrado. ¿Vale? Bien, vamos a proceder entonces a abrirlo por medio de una contraseña que nosotros ya creamos Simplemente tocamos aquí en el logo de de Kark Ingresamos la clave Y nuevamente podemos abrir la puerta Pasando unos 5 segundos o 3 segundos Nuevamente la puerta ya Ya no puede abrirse, ¿no? Se cierra automáticamente ¿Vale? Bien Ahora vamos a abrirlo por medio de una TAC Bien, aquí tenemos Una TAC MF Igual esta tarjeta La enrolamos Al momento de La configuración Y bien, vamos a proceder Ahí está Y ya ingresamos Pasando los 5 segundos o 3 segundos Y ya la La chapa queda bloqueada ¿Vale? Bueno, por medio de la Aplicación Vamos a crear una Clave dinámica Vamos a pausar tantito el video Un segundo Bien, perfecto Ya estamos en nuestro dispositivo Del celular Vamos a entrar a la aplicación de Duosmart Vamos a ingresar ahí Lógicamente El dispositivo ya debe estar configurado Y agregado a la aplicación Bien Vamos a ingresar por ejemplo En nuestra aplicación Y en esta parte También el usuario Puede mandarnos una alerta Por medio de la chapa Ingresando con el número 9 Y el signo de número Para que en nuestra aplicación Nos llegue una alerta En esta parte que estamos viendo Donde nosotros vamos a poder Darle confirmar Para que nuestra chapa Pues le dé acceso a nuestro A la persona Que le vayamos a dar El acceso ¿Vale? Ok, esta es una Una de las opciones La otra sería En esta parte Que dice aquí Contraseña dinámica remota Donde nosotros vamos a Poder darle Esta clave dinámica A esa persona Para que solamente Pues le dé acceso Con esa clave dinámica Para el acceso Nada más Una vez Dado el acceso Pues ya no podrá Ingresar nuevamente ¿No? Sino que Hasta la próxima vez Que Nos solicite la clave Generamos una nueva Y la proporcionamos Para que esa persona La vuelva a teclear Y tenga acceso Nuevamente ¿Vale? Y En la otra parte Que dice aquí Más abajo Donde dice Tempora Password O password temporal Que es seleccionar Lo que es Agregar un password Ya sea Digitando El número Manual O generar Automáticamente Uno Para que esa persona Pues pueda Ingresar Aquí Podemos ponerle Un nombre Invitado ¿Vale? La fecha Que Nosotros Le queremos Dar el acceso Por ejemplo Aquí el año El mes El día La hora Y los minutos ¿Vale? Seleccionamos Un ejemplo Y que Caduque Por ejemplo Dentro de una hora O dentro de dos horas ¿Vale? Entonces Le damos En Bueno Aquí le estamos dando Permiso A las De 13 19 A las 15 19 ¿Vale? De la misma fecha Bien Una vez generado eso Le damos aquí En Grabar O en Done Y está Sincronizándose Aquí está Dice enviar El password Al invitado O el Que vaya A ingresar Bien Regresamos Nuevamente Y vamos A mostrarles El password Dinámico Remoto ¿Vale? Entonces tocamos Encima de Nuestra pantalla Y nuestro celular Empezará O nuestra aplicación Empezará a Pues aparecer Una clave Aleatoria Dinámica Que sólo Se utilizará Para el Acceso A Esa persona Durante Una duración De De cinco minutos ¿Vale? Bien Vamos a Capturar esto Y Nos regresamos A La grabación Principal De nuestro celular Para que ustedes vean Que Pues tenemos acceso ¿Vale? Entonces Regresamos Y ya estamos aquí Nuevamente Nuestro Nuestra chapa Y vamos a ingresar Con la clave dinámica Que generamos Por ejemplo Yo para poder Ingresar a esa clave Tengo que tocar En esta parte Y vamos a ingresar Nuestra clave Que es Veinte Veintidós Treinta y nueve Veintinueve A ver Nuevamente Veinte Veintidós Treinta y nueve Veintinueve Ahí está Y tenemos acceso Ingresamos con la clave dinámica Que generamos En nuestra aplicación Y bueno Con eso Pues está Más que demostrado Que podemos Generar claves Por medio de la aplicación Para Poder ingresar A nuestro departamento Casa Oficina Y bueno Etcétera Vale Sin más que decir Contáctenos En la parte De la descripción De este video Vamos a dejar Un número telefónico Para que ustedes Nos contacten Nos pregunten Tenemos a la venta Esta chapa Inteligente Y bueno Hacemos entregas Dentro De la república Mexicana Instalaciones Dentro del estado De mexico La ciudad Y bueno Si ustedes lo solicitan En algún otro lugar Pues también Podemos Ir Hacer la instalación Vamos a Pues bueno Dependiendo La zona Levantamos Una cotización Y bueno Hacemos La instalación Perfecto Sin más que decir Nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima Chao Muchísimas Chao 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 Gracias por ver el video.